¿Para qué sirve el sexo? ¿Existe una medida para el follar poco o lo normal? ¿Qué criterios éticos deberíamos considerar en nuestras relaciones sexuales? ¿Es necesaria una educación sexual integral obligatoria? ¿El deseo que experimentamos es genuino o una construcción social? Bienvenidas y bienvenidos a Recordis, un podcast o lo que tú quieras que sea en el que hoy hablamos un poquito de sexo. ¿Es lo mismo sexo que sexualidad? ¿Con conceptos que entretejen este tema tan complejo? Para el programa de hoy contamos con Pat Oliver, sexóloga con perspectiva feminista, que nos va a ayudar a tener las cosas un poquito más claras. Cuando hablamos de sexo nos podemos referir a dos aspectos. Por una parte el sexo biológico, esta cuestión más biológica, es decir, si eres hombre o eres mujer, y luego nos podemos referir a lo que es la práctica sexual, a la actividad sexual. Sin embargo, cuando hablamos de sexualidad hablamos de un aspecto mucho más amplio, es una dimensión que abarca aspectos tanto biológicos como psicológicos como sociales. Esta dimensión biopsicosocial que seguramente voy a repetir un montón a lo largo de la conversación. Y eso, cuando hablamos de sexualidad hablamos de todos estos aspectos que conforman nuestra vida. De hecho, las personas somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Tendemos a pensar que la sexualidad solamente sucede en una etapa concreta de nuestra vida. Hay mucha gente que se echa las manos a la cabeza cuando pretendemos, por ejemplo, dar educación sexual a los más peques. Sin embargo, tenemos que entender que la sexualidad está presente a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y que no depende de si la practicamos o no, no depende de si tenemos prácticas sexuales o si tenemos orgasmos. La sexualidad va con nosotras y con nosotros, en todo lo que hacemos en nuestra vida. Hay que entender que la sexualidad es algo muy amplio. Esto es súper importante. Entra en juego no solamente nuestra parte más biológica, sino toda nuestra historia vital, toda nuestra biografía. Estamos hablando de cosas que incluso nosotras, bueno, de las que no hemos tenido control, como ha sido nuestra infancia, nuestras primeras experiencias con otras personas y también, por supuesto, nuestro estado emocional actual. Entonces, quiero decir, todo tiene una gran influencia en cómo vivimos nuestra sexualidad. De ahí un poco que siempre animamos a la gente a hacer un proceso de autoconocimiento sexual y, bueno, que abarque todos estos puntos, ¿no? La parte cultural, la parte emocional, la parte psicológica y, por supuesto, también la parte física. Ya me surgen un montón de preguntas. Especialmente, ¿cómo se construye la sexualidad en una sociedad como la nuestra? ¿La sexualidad son las ganas que tengo de follar? Bueno, quizá no exactamente. O no solo. Debemos tener en cuenta unos cuantos conceptos al hablar de sexualidad. Por ejemplo, entender qué es el deseo y entender también que la atracción y el deseo quizás no son lo mismo. Laura Cámara, en su libro Desearte, menciona que a menudo son dos términos que se confunden y que se usan indistintamente, pero que no son lo mismo. El deseo sexual es el interés, la motivación en la actividad erótica o sexual, lo que coloquialmente sería tener ganas de sexo o estar caliente. Es decir, tienes ganas de sexo, pero no con nadie en particular. En cambio, este deseo sexual puede unirse a la atracción cuando nos focalizamos en una persona o personas concretas. Ahora estas ganas no son genéricas, sino que tienen añadido un deseo de contacto erótico sexual con una o más personas. Durante el enamoramiento, la atracción sexual se vuelve el foco de nuestro deseo sexual y se vuelve un estímulo muy potente. El deseo es cuando tú tienes verdaderas ganas, es este impulso, este anhelo de tener una actividad sexual o simplemente un encuentro íntimo, erótico contigo misma o con otra persona o con otras personas. Me hace mucha gracia también que recibimos en consulta constantemente personas, en este caso mujeres, porque esto es una cuestión muy de género. Mujeres que te dicen, es que he perdido mi deseo. Yo siempre me río y digo, ¿dónde lo has perdido? En el súper o en la cola del autobús, en el metro. Tenemos esta tendencia a pensar que el deseo es algo que o tienes o no tienes, o de repente lo tienes pero lo has perdido o lo recuperas, no sé. Es como si fuera una cosa, ¿no? Eso es. Y a ver, el deseo no es una cosa que puedas perder o que tengas o no tengas. El deseo es eso, es como un impulso, ¿no? Entonces, una vez más, tiene un poquito de biológico y un poquito de cultural, ¿no? Entonces, ni es 100% construido, ¿no? Porque entonces lo que decías al principio, ¿no? Antes cuando hablábamos, que decías que entonces parece que podemos diseñar nuestra vida sexual, ¿no? A gusto de cada una. Ni tampoco es innato de manera que no podamos cambiarlo, ¿vale? Entonces tiene un poquito de ambas cosas, como todo en realidad es la sexualidad. Nuestro deseo está determinado en parte por nuestras hormonas, tan cambiantes en los momentos del ciclo, en el caso de las mujeres, pero también en el caso de los hombres y a través de nuestras etapas vitales. No es lo mismo el deseo de una persona que está en plena adolescencia que el de alguien de 80 años. ¿Sabías que la SHBG es una proteína clave en el cuerpo porque transporta hormonas sexuales como la testosterona? Cuando la testosterona se une a esta proteína no puede tener efecto. ¿Pero qué hace la testosterona? Pues cuando hay una elevación de la testosterona, por ejemplo durante la ovulación, nuestro deseo aumenta. Y sí, tanto chicas como chicos tenemos testosterona y tenemos estrógenos en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuanta más proteína SHBG tengamos en el cuerpo, menos testosterona libre y por tanto disponible habrá y nuestro deseo se reducirá. En algunos casos, la toma de anticonceptivos aumentará los niveles de esta proteína y por tanto también disminuirá nuestro deseo sexual. Vale, interesantísimo lo de la proteína SHBG para entender qué nos sube o qué nos baja la libido. Pero si no tengo ganas de sexo, ¿es que no tengo deseo? Bueno, igual es que también hay varios tipos de deseo. A la mayoría se nos ha enseñado que el deseo funciona de una forma espontánea, por así decir, que aparece sin más. Vas andando por la calle, ves a una persona sexy, piensas una cosa sexy, ¡pum!, simplemente pasa. Es el deseo espontáneo, pero hay otra forma sana normal de experimentar el deseo. Se llama deseo receptivo. Rosemary Bateson distinguía dos tipos de deseo. Uno sería el espontáneo, que incluso podríamos llamar impulso, y que no tiene por qué estar dirigido específicamente a un objeto concreto. Es lo que decíamos antes, sería algo así como siento ganas de sexo, así en general. Este deseo espontáneo tendría como consecuencia una búsqueda activa de actividad sexual para satisfacerlo, pero que puede ser incluso contigo misma, sin pensar en nadie en concreto. En cambio, el otro tipo de deseo es el responsivo. Este sería aquel que responde si las condiciones son adecuadas. En esta situación, la excitación puede aparecer, en primer lugar, antes que el deseo. O sea, que estés en el sofálico, tan tranquila, y tu churri venga y te di un besito en el cuello, y dices, ¡uy, qué gustito! Y aparece esa excitación. Que no tengas unas ganas de sexo espontáneas no significa que no tengas deseo. Ojo aquí. A menudo surge la duda frecuente de qué pasaría si hay caricias y besos, o incluso si nos vemos desnudos y alguno de los dos se excita. Parece que sentimos la responsabilidad de que, como la otra persona se ha excitado, y esa excitación la has producido tú, ¿cómo no vas a terminar? Esto es un error frecuente. La excitación puede ocurrir, o no, por un conjunto de circunstancias externas e internas en la persona. Tú formas parte del contexto de esa persona, pero no eres responsable de la excitación de ésta, y mucho menos de qué hacer con ella. Tendemos a la creencia general de que el buen sexo es aquel que surge, el pasional, el de aquí pim pam, sin pensarlo. La planificación se asocia al sexo aburrido y rutinario, pero no es verdad. No hay ningún problema en tener un sexo rutinario. Esto significa que con una periodicidad tienes ese tiempo para dedicarle al sexo. Quizá lo que pasa es que estamos confundiendo rutina con monotonía. Se puede reservar un tiempo para el placer y procurar que no sea monótono. Son cosas diferentes. Siempre hablamos de la construcción del deseo, sobre todo desde el feminismo abolicionista. Hablamos mucho de esta cuestión, de cómo podemos construir nuestro deseo o reorientarlo. También me gusta mucho esa palabra. De repente, un día, cuando empiezas a tener conciencia feminista, después de mucha lectura y mucho estudio, de repente, un día te das cuenta de todo el tinglao y te das cuenta de que, en realidad, tu deseo no es tuyo. Es que, en realidad, poco más que te lo han dado en bandeja a través de la socialización de género, a través de la educación, de las creencias culturales, la religión, etc. Entonces, ese día, cuando de repente abren los ojos, esto es como lo de ponerse las gafas moradas, de repente, te das cuenta de decir, espérate un momento, que es que yo deseo cosas que no me hacen sentir bien. Y ahí empieza como mucho cuestionamiento. Yo creo que ese es el momento en el que muchas personas empezamos a interesarnos por la sexualidad, cuando de repente nos damos cuenta de que lo que parece que deseamos a nivel sexual, confronta con nuestros valores. Tu cantidad de deseo, tu forma de desear, tu manera de expresarlo y lo bien o mal que te sientes con ello, es en gran parte algo aprendido. Has aprendido a comportarte de una manera determinada en relación con el sexo. Hasta hoy, has construido un yo sexual a partir de conceptos, aprendizajes y experiencias que te definen en la actualidad y que condicionan tu sexualidad en general. Pensar que desear, y en especial todo lo referente a la sexualidad, es algo que ocurre en los seres humanos como algo puramente innato, como algo que simplemente está ahí y ya, es un error frecuente. Pero entonces, ¿hasta qué punto nuestro deseo es construido? Si me notizan prácticas violentas, ¿soy menos feminista? Porque no lo puedo evitar. Hay mucha gente preocupada a día de hoy, especialmente por lo que te digo, feministas, muy preocupadas con la cuestión del porno, ¿no? Con esto de, pues que yo veo porno y me erotiza, ¿no? Entonces, podría ser un poco una comparativa, ¿no? Y claro, yo siempre les digo, ostras, normal, quiero decir, porque es que, obviamente, tú vas por la calle y ves a una pareja besándose, tocándose, metiéndose mano, lo que sea, en un encuentro un poco erótico, ¿no? Claro que te erotizas, porque es que el ser humano, de alguna manera, ¿no? O sea, es un estímulo visual, ¿no? Es un estímulo visual que además te lleva, ¿no? A tus propias fantasías, a experiencias previas, en fin, o sea, hay como un cúmulo de cosas. Y, obviamente, tú reaccionas, ¿no? Y reaccionas, pues, sintiéndote excitada. De la misma manera que pasa con la pornografía. Obviamente, cuando tú estás viendo unas imágenes que además son súper visuales, están muy pensadas para que sean estímulos muy fuertes, muy potentes, ¿no? Además, pues eso, imágenes muy concretas, con una velocidad, una intensidad, o sea, está todo muy pensado, ¿no? Es normal que muchas veces el cuerpo reaccione, ¿vale? Otra cosa es que tú veas eso y digas, ostras, pues yo es que ahora, como esto no es coherente con mis valores, ¿no? Porque, bueno, pues después de leer mucha teoría feminista, etcétera, etcétera, te das cuenta de que la pornografía no es más que un instrumento patriarcal, ¿no? Pues otra cosa es que cuando de repente veas esa pornografía y veas y digas, jo, es que esto es lo que me erotiza, pues tú decidas trabajar, ¿no? Un poco tu deseo para reorientarlo hacia otros objetos de deseo, ¿no? Y no solamente hacia imágenes pornográficas. Pero tampoco tenemos que llevarnos las manos a la cabeza porque de repente una imagen, ¿no? Una imagen, un vídeo, lo que sea, nos puede erotizar. Quizá deberíamos empezar a entender que se ha extendido mucho la erotización de la violencia. Y es algo que nos ha calado, lamentablemente, profundamente. Tal vez la pregunta es, ¿cómo podríamos empezar a erotizar la ternura y el buen trato en lugar de la violencia? Pues tal vez, para empezar, no viendo como aburrido ese sexo empático y cuidadoso. A mí no se me ocurre un sexo más divertido y más maravilloso que un sexo donde haya atención plena, donde haya responsabilidad, donde haya cuidado, donde haya ternura. O sea, vamos, creo que estamos entendiendo más la sexualidad, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, que no podemos obviar, pues, eso que llevamos muchísimos años y, ¿no? Y siglos de socialización de género. Y, además, pues eso, de un carácter muy patriarcal. Entonces, no podemos tampoco ahora, no sé, sacar el látigo, ¿no? Y empezar así. Sí que me parece que es muy interesante. Yo no digo que es que todas debamos hacerlo. Cada una tiene sus tiempos, ¿no? Y esto también de la buena o la mala feminista me pone un poco nerviosa porque, al final, o sea, aquí no estamos para repartir carnets, ¿no? De feminista. Y te digo una cosa. Creo que es que ni siquiera existe la perfecta feminista o, si existe, yo no quiero serlo, ¿no? O sea, yo quiero tener también mis contradicciones y quiero... O sea, yo a lo que aspiro, al final, como persona, ¿eh? Como mujer feminista, a lo que aspiro es a cuestionármelo todo. Entonces, yo soy consciente de que hay cosas, ¿no? Que me generan excitación, deseo, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, ¿no? Como podía ser hasta hace un tiempo, ¿no? Pues, yo sé, la pornografía, ¿no? O determinadas prácticas que podríamos catalogar, ¿no? Como violentas. Pero yo a lo que aspiro es a identificarlo y a poder decir, ostras, estoy identificando que esto me está sucediendo. Y encima, y no solo eso, es que encima, además, me di cuenta de que no quiero eso. De que es que eso no me hace bien. De que después de una relación sexual de este tipo, o siguiendo este patrón, ¿no?, de conducta, yo no me siento bien. ¿Cuántas, no? ¿Cuántas mujeres, después de...? O sea, por mucho que sientan ese deseo, después de tener relaciones sexuales, se sienten fatal. Se sienten fatal, se sienten culpables, o tristes, o, en fin, no sé, violentadas, yo que sé, un montón de cosas. Es que eso lo vemos en consulta diariamente. Entonces, cuando tú identificas que algo no te está haciendo sentir bien, por mucho que la vida, la sociedad y todo el mundo te diga que eso es lo que tienes que hacer, ostras, pues igual cuestionátelo. Entonces, yo a lo que aspiro es eso, es a identificar aquello que me gusta o no me gusta, lo que me hace sentir bien, lo que no me hace sentir bien, y buscar más de eso. Y cuestionármelo todo, e ir probando, eso es una cuestión de prueba y error. Creo que es un buen momento para hablar de fantasías y fetiches sexuales, porque estoy bastante segura de que todas hemos pensado alguna vez, esta fantasía que me ronda no es muy limpia. ¿Qué pasa? Que sigo rayada con lo de la gasolinera de la semana pasada. ¿En serio estás pensando en la gasolinera ahora, Natalia? ¿Pero qué ya pasó? Es que no te lo he contado todo. Yo fui a la gasolinera con un billete de 200 euros para cambiárselo a la chica, porque llegaba mucho tiempo con el billete y quería cambiarlo. Y me compré un helado, pero la tía no quería cambiármelo. ¿Pero lo tiene más pequeño? No, es que no con el billete de 200. Pues si no tengo cambio, puedo pagar con tarjeta. De repente vino un hombre y me cogió por detrás, muy fuerte, y empezó a pedirle el dinero a la cajera. ¡Abrate la puta caja o la rajo! Es que no puedo abrir la caja, ¿sabes? Empezaron a discutir y me puso una navaja en el cuello y yo al principio estaba muy asustada. Pero luego empecé a sentir como una cosa muy fuerte aquí abajo, con un calor que no entendía y que me iba subiendo, me iba subiendo y me estaba excitando. Estaba excitada. Y yo me iba y me iba y me iba y... Me corrí. Hay que entender que la sexología está totalmente secuestrada por todo lo que es la ideología queer. Esto es así. La gran mayoría de sexólogos o sexólogas que hay ahí fuera que se posicionan del lado más... Voy a decir más normativo porque dentro de la sexología es lo normativo el posicionarte ahí. No cuestionan las fantasías. Y te dicen que todo es válido. Y que mientras esté en tu cabeza y no lo lleves a la práctica, que todo bien. Yo no pienso así. Tampoco digo que haya que patologizarlo, ni que haya que estigmatizarlo, ni mucho menos. Pero yo creo que hay que trabajarlo. O que deberíamos por lo menos despertar una pequeña señal de alarma. De decir, ojo, cuidado, que es que si continuamente estoy fantaseando con una violación, pues igual tengo que hacérmelo mirar. En el sentido de que, pues lo que te digo, no vamos a señalar a nadie, ni estigmatizar, ni patologizar. Pero vamos a intentar trabajarlo. Sobre todo porque a mí me parece que estamos haciéndole la cama al patriarcado. Es decir, ¿no? Los hombres no suelen fantasear con fantasías de violación, ni de dominación, ni de violencia. Que siempre somos las mujeres las que fantaseamos con estas cosas, con la sumisión, con la violación. Es que tiene mucho de género y tiene mucho de patriarcado. O sea, esto al final es, se nos ha metido tan en vena esta idea, ¿no? De que las mujeres debemos someternos, que al final acabamos incluso deseándolo, ¿no? O fantaseando con ello. Entonces, yo creo que cuando surgen esos pensamientos y esas fantasías, y somos conscientes de ellas, ¿no? Y sobre todo, para mí, como el barómetro, ¿no? Lo que me hace actuar es darme cuenta que eso me hace sentir mal. Oye, si no te hace sentir mal, y en fin, no te has dañado a nadie, pues bueno, pues lo que te decía antes, tampoco vamos aquí a obligar a nadie, ¿no? A que esté todo el tiempo trabajándose su sexualidad. Pero si eso, tú te das cuenta de que te hace sentir mal. Por ejemplo, en mi caso, a mí eso me hacía sentir incoherente, ¿no? Porque yo, durante el día, luchaba por unos valores, y de repente, cuando fantaseaba, fantaseaba con situaciones, pues bueno, igual no una violación, pero sí con situaciones de sometimiento y de violencia. Ostras, pues a mí eso me hacía sentir mal. Porque después del orgasmo, ¿no? Me sentía totalmente incoherente, ¿no? Y no sé, y como rara. No era una sensación agradable. Pero, ¿cuán honestas podemos ser con nosotras mismas en un sistema que continuamente trata de capar nuestro pensamiento crítico? Yo creo que el problema está ahí. Está en que hemos erotizado el dolor, ¿vale? Hemos erotizado todo lo que tiene que ver con la violencia, con la dominación, con la sumisión. O sea, y creo que hay estudios suficientes. Y bueno, tenemos activistas ahora mismo, pues lo que decíamos antes, por ejemplo, Amelia Triganos, ¿no? Que hablan mucho de esto, o yo qué sé, hay otras también, ¿no? Las Tuganda Rebels también hablan mucho de esto. Y al final creo que lo que tenemos que entender cuando tenemos este tipo de fantasías es, pues eso, un poco de dónde vienen, ¿no? Es decir, esto no es gratuito. Esto no sale de tu caso. O sea, que una criatura, una criatura que empieza a tener sus primeras fantasías, o sus primeras, ¿no?, como fabulaciones a nivel sexual, no se imagina en una violación. ¿Me explico? O sea, es que esto tiene todo de cultural. O sea, lo que te decía antes, qué casualidad que seamos siempre las mujeres, ¿no? Entonces, es que esto no es gratuito y tiene también más implicaciones, ¿no? Luego nuestra vida sexual. Entonces, yo creo que, bueno, sin lo que te digo, sin patologizarlo, pero tenemos que trabajarlo y tenemos que, bueno, identificarlo. Y cuando tú me decías que yo no sé muy bien, ¿no?, cómo me siento, claro, es que esto pasa por el autoconocimiento. Hay mujeres, o personas en general, ¿no?, que nunca jamás se han preguntado cómo me siento. ¿Tú gimes cuando te tocas sola? ¿Y gimes en las relaciones sexuales con tu pareja? Si la respuesta en ambas no coincide, quizá debamos plantearnos hasta qué punto estamos recreando una especie de performance en nuestras relaciones sexuales. ¿Hasta qué punto las estamos convirtiendo en algo completamente impostado? Una especie de teatro en el que tenemos que encarnar un determinado rol. Un rol determinado por esa educación sexual que, al ser inexistente en las casas, escuelas y en la cultura en general, cala a través de la pornografía y el sexismo imperante en diversos ámbitos, como pueden ser la publicidad o la moda. Nos preguntamos y nos respondemos honestamente al cuestionarnos si lo que hacemos en nuestras relaciones sexuales realmente nos hace sentir bien. he hecho profundamente de menos esas sesiones de besos interminables que no llevaban a nada más. Pero que es que eran maravillosas. O sea, esas sesiones de adolescentes en las que, bueno, adolescentes incluso más mayores, de que por lo que sea, no, 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 esto no acababa en una relación sexual, pues yo qué sé, con una intimidad y una genitalidad, pero eran maravillosas. O sea, esto de pegarte rato y rato y rato explorando, timpan, esto lo hemos perdido. O sea, y eso tiene mucho que ver también con la pornografía, con la naturalización, normalización de la pornografía. Y al final ya hemos pasado del sota caballo rey, que digo yo, de este patrón más clásico de, bueno, un besito, sexo oral y luego coito, y hemos pasado de eso a de repente la genitalización más pura y dura, y mira, el otro día me decía me decía alguien y esto no es tan, o sea, es más común de lo que pensamos, que tenía un problema porque su pareja no quería besarla. Imagínate, o sea, durante una pareja de muchos años, casada, con hijos, y que por lo que sea, de repente un día dejaron de darse besos y que llevaban años y años sin darse besos. Y ojo, que tenían relaciones sexuales con penetración, pero por lo que sea se habían dejado de dar besos y ella lo estaba pasando súper mal porque a ella le faltaba algo, le parecía que para ella eran muy importantes los besos. Ostras, y claro que son importantes. Son importantes en tanto que es una forma de comunicarnos, y una forma de interactuar con la otra persona. Yo creo que precisamente no hay sexo más aburrido que el que se centra exclusivamente en los genitales. Hemos perdido la capacidad de sacar el placer de nuestros genitales y llevarla a otras partes del cuerpo. El placer tiene mucho de corporal, es decir, lo sentimos muchas veces en el cuerpo, sobre todo además solemos situarlo en la zona más genital, pero no solo. Yo creo que también tenemos que aprender a expandir un poquito nuestra sexualidad y no solamente pensar que el placer está en la estimulación genital. Yo siempre digo una cosa que me parece además como muy ilustrativa, que si yo no estoy en mi estado emocional, en un estado emocional idóneo y de alguna manera abierta a tener unas relaciones sexuales, a disfrutar, no importa lo mucho que me estimule ese clitoris, que no voy a sentir placer. ¿Me explico? Yo creo que esto nos ha pasado a todas alguna vez, que hemos querido, hemos estimulado una zona de nuestro cuerpo, una zona erógena, y que no ha sucedido nada. Que además te frustras un montón, ¿no? Y es por eso, porque tiene mucho que ver con el cuerpo, pero también con el estado emocional que tenemos. En muchas ocasiones, lamentablemente, se ha definido la sexualidad masculina y la femenina de manera diferente. La masculina es potencia física y competencia. La femenina es pasiva, pero que responde a la masculina, siempre por debajo, sin entidad propia. Se entiende entonces que la mujer, por tanto, no tiene una sexualidad autónoma, sino un hombre habilidoso y capaz de enseñarla, de despertarla, de guiarla. Una mujer que tiene mucho deseo no se ve como normal. Pero entonces, si tengo mucho deseo... ¿Mucho deseo con respecto a qué? ¿O a quién? A ver, el deseo normativo lo ha impuesto la sexualidad masculina. Demasiado deseo significa más que el de los hombres, ya que, de alguna manera, se compara con el de ellos. Se supone que nuestro deseo siempre tiene que ser menor, poco, apagado, sin exigencia, El de ellos, en cambio, nunca es demasiado. No tiene mejor deseo aquella persona que tiene sexo con frecuencia, sino aquella que lo tiene siempre que lo desea. Y no estaremos liberadas de esta carga hasta que entendamos que es mejor no tener sexo cuando no se desea que practicarlo mucho sin verdaderas ganas. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, bolleristas, seductoras, compulsivas, finas divas, arrojadas al diván de Freud. Antes del boom del Satisfyer, si alguna mujer reconocía tímidamente su capacidad de obtener placer con el clítoris, lo decía como compungida, ya que se consideraba un placer de segunda comparado con el orgasmo vaginal. Qué bueno, eso era otra cosa, eso era la creme de la creme. Maldito Freud, y dijo, ¡ay, segismundo, cuánta vanidad! Sorprendentemente, los anatomistas del siglo XVII habían identificado el clítoris como una parte del cuerpo femenino. Luego, a principios del XX, este tío decidió que los orgasmos clitoriales eran inmaduros y todo el mundo empezó. Es muy pequeño. ¿Tenemos que incluir el clítoris en los manuales de medicina? Hablo en serio. La edición de 1948 de la anatomía de Gray ni siquiera recogía el clítoris. Entonces, en 2005, la doctora Helen O'Connell, uróloga australiana y superheroína, fue la primera persona en cartografiar el órgano de forma exhaustiva. Inventamos cosas como las bicicletas, las pistolas, tuvimos la revolución industrial. Cartografiamos el genoma humano. Hubo 10 giras de Bon Jovi antes de que alguien se molestara en cartografiar todo el clítoris. Literalmente, vivíamos en una plegaria. Hay que tocarse, chicas, y descubrir el placer de nuestro cuerpo también con nosotras mismas. Y oye, también se vale cuando tienes pareja, que parece que se ve más normal que una persona que no tiene pareja se masturbe, pero no se comprende si sí que tienes pareja. Lo de tocarse y tener pareja parece que como que nos todavía un poquito. Esto ocurre porque se centra como única forma válida de la sexualidad la que experimentas en pareja y se considera la masturbación como una expresión de segunda categoría, como algo que haremos en sustitución de esas relaciones de pareja. Y una cosa no quita la otra. Son dos prácticas diferentes. Discurso de la actriz Petra Martínez en los premios Feroz 2022. Lo más importante es haberme masturbado delante de mucha gente. Yo pienso que la masturbación está completamente callada. Y entonces yo ahora, por ejemplo, me masturbo como tres o cuatro veces al día porque he cogido la manía. Según Laura Cámara, igual que las relaciones sexuales con la pareja nos aportan complicidad, la excitación del otro, el calor del otro, otro cuerpo, la cercanía emocional, etcétera, durante la autoestimulación, o sea, la masturbación, podemos encontrar mayor libertad, un placer más dirigido, no sentirnos con la responsabilidad del placer de la otra persona y algo más de autonomía. No es verdad que sean más placenteras las relaciones en pareja que la masturbación. La noción de que la pareja debería satisfacer todos nuestros deseos puede generar sentimientos de culpa al masturbarnos. Esto proviene de la creencia errónea de que la pareja debe ser la única fuente de satisfacción. Pero, ¿deberíamos considerar a nuestra pareja simplemente como un medio para satisfacer nuestras necesidades físicas? ¿Es su responsabilidad exclusiva nuestro placer? La respuesta a ambas preguntas es no. Y ahora que ya nos hemos olvidado un poco del señor Freud y sus movidas, hablemos de lo que ha supuesto el boom de los juguetes sexuales a raíz del famosísimo Satisfyer. Porque, aunque haya estado muy bien quitarnos esa estupidez de no hacerle caso a nuestro clítoris, ¿hasta qué punto este tipo de juguetes no hacen que también nos centremos exclusivamente en la genitalidad? ¿Podemos llegar al punto de necesitar ese juguete porque si no, no llegamos al orgasmo? ¿Porque si no, no disfrutamos? Creo que los juguetes sexuales cumplen, bueno, cumplen o van cumplir una función bastante interesante, ¿no? En esta época concreta, pues como decías, en todo lo que tiene que ver con la visibilización de la masturbación femenina, del clítoris, del placer femenino, etcétera, pero creo que tiene una cara B y es que no nos engañemos. las industrias sexuales y en este caso el Satisfyer, que es todo un imperio, no ha venido aquí a visibilizar el orgasmo femenino ni a ayudarnos, ¿no? ni a, bueno, a mejorar, ¿no? nuestra sexualidad, ese no es su objetivo, es una empresa, es una empresa capitalista que lo que busca es hacer dinero y lo que ha encontrado es un nicho por descubrir que es todo lo que es la sexualidad femenina que hasta ahora nadie se ha atrevido a meterse ahí, ¿no? Porque era como, esto no se puede hablar de esto, ¿no? De repente alguien se ha atrevido y se está haciendo de oro, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa, ¿vale? De todo esto, esa parte, ¿no? capitalista. Entonces, creo que debemos tener presente que las empresas y, bueno, yo he estado muchísimos años trabajando en una empresa de estas, quiero decir, que es que la conozco muy bien, conozco muy bien el sector y el mercado. Entonces, hablo con conocimiento de causa, las empresas, la industria de juguetería sexual es una industria capitalista que está ahí para hacer dinero y va a sacar lo que tenga que sacar con tal de hacer dinero, ¿vale? Dicho esto, ¿vale? Teniendo esto claro, es verdad que los juguetes sexuales en determinadas ocasiones, pues, oye, pueden ser hasta terapéuticos. Muchas sexólogas incluso, ¿no? Recomendamos el uso de determinados juguetes, como pueden ser vibradores, balas vibradoras o lo que sea, porque, bueno, pues porque a veces funcionan muy bien, pues, por ejemplo, en el caso de mujeres que no consiguen tener un orgasmo, ¿no? Pues funcionan muy bien como para ayudarles, ¿no? A explorarse y un poco a forzar ese orgasmo de forma que, ¿no? Que vean que es posible, ¿no? Y cuando tú te das cuenta, eso es. Sí, cuando tú te das cuenta de que es posible, ya luego es más fácil, ¿no? Pero, bueno, lo que te digo, creo que, creo que como todo en la vida, un uso adecuado, ¿no? Puede estar muy bien, no es que sea imprescindible, hay mujeres que no tienen ningún tipo de interés y otras, en cambio, pues que, bueno, les puede gustar alternar, ¿no? O sea, ciertas prácticas y en ellas, pues introducir en determinados momentos un juguete sexual. Pero creo que sí, que ojo con el abuso en tanto que, o sea, es que al final esto también es muy de cajón y no es una cuestión de lanzar aquí un discurso del miedo ni catastrófico, pero, ostras, es que tenemos que entender que la potencia que tiene un vibrador no la tiene ni nuestros deditos de la mano ni un pene en este caso. Entonces, es que es de cajón, si acostumbramos a nuestro cuerpo a una intensidad determinada, además, cada vez son más potentes. Y yo digo una cosa, que es que luego te digo, he trabajado muchos años en esta industria y todas las mujeres que trabajamos ahí lo decíamos, estos juguetes los hacen señores, porque las potencias que tenían desde la más mínima era súper intensa. O sea, muchas veces te llega a hacer daño. Y lo decíamos siempre, decíamos, es que estos juguetes no los hacen mujeres, porque si los hicieran mujeres, pondrían vibraciones mucho más bajas, porque no son conscientes, o sea, porque está claro que no son conscientes de la sensibilidad que tiene la, pues en este caso el clítoris, o la vulva de las mujeres. Entonces, lo que te digo, o sea, no podemos comparar una vibración motor súper potente, una intensidad y además con una duración de horas, ¿no? O sea, tanto la intensidad como la duración, ¿no? No podemos compararlo con lo que pueden hacer nuestros dedos o una lengua o un pene. Entonces, claro, se acostumbra. El cuerpo al final también es muy vago, como en cualquier otra cosa, como en la alimentación o lo que sea, o el ejercicio. Si dejas de hacer ejercicio, pues el cuerpo se acostumbra a no hacer ejercicio y luego de repente subes cuatro escaleras, ¿no? Que decíamos antes y parece que te ahogas. Pues esto es lo mismo, si acostumbras al cuerpo a una determinada intensidad de estimulación, luego va a ser bastante difícil que seas capaz de tener un orgasmo sin ese juguete, ¿no? Pues capitalismo lo que quiere es venderte cuanto más mejor y cuanto más rápido mejor. Por eso todo tiene una obsolescencia programada, ¿no? Por eso cada dos días te sacan un Satisfyer nuevo con una nueva aplicación, una nueva intensidad, una nueva cosa, ¿no? Algo que no sabía y que me contó Pat es que nuestros orgasmos son diferentes si usamos un juguete sexual como puede ser el Satisfyer. Muchas veces generan orgasmos muy distintos, por ejemplo, el succionador genera un orgasmo totalmente distinto a cualquier otro tipo de estimulación. Yo siempre digo que aunque sea por probarlo o que está muy bien, pero eso que tengamos en cuenta de que no podemos depender de un juguete. Lo que nos está ofreciendo es un orgasmo típicamente masculino, un orgasmo mecánico y automático y súper rápido, ¿vale? que es un poco, ¿no? No, un orgasmo explosivo. Estaba buscando esa palabra. Lo que hace es desencadenar un orgasmo explosivo, es decir, muy rápido, muy mecánico, es decir, tú tienes la estimulación, ¡pum! ¿qué pasa? Esto es típicamente el tipo de orgasmo que suelen tener los hombres, que es como muy explosivo. De repente, ¡pum! Las mujeres al final, un poco también derivado de esta capacidad multiorgásmica que tenemos, pues en nuestros orgasmos suelen ser, bueno, pues más intensos, más duraderos, no tan explosivos. A ver, estoy generalizando, como siempre, ¿no? Pues eso, podemos hablar de esta, no todas las mujeres al final siguen estos patrones, pero en términos generales, ¿no? Pues eso, el Satisfyer lo que hace es imitar el orgasmo masculino. Entonces, ¿verdaderamente es eso lo que queremos? O sea, cuando yo me di cuenta de esto fue cuando hice verdaderamente este click, ¿no? Y me di cuenta de que estaba teniendo orgasmos con el Satisfyer, con el succionador, sin estar excitada. Y esto me rayó un montón. Porque claro, es tan potente que es capaz, claro, aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de un deseo responsivo, ¿no? Claro, es decir, tú te puedes llegar a trabajar súper cansada, ¿no? Y te vas a, y te metes a la cama a dormir y dices, bueno, pues voy a masturbarme antes de dormirme, ¿no? Un poco como para dormir más relajada. Y utilizas el succionador y no te ha dado tiempo a estar excitada porque no tienes ningún estímulo o todavía ni siquiera has empezado a pensar en nada y de repente te pones el succionador ahí. Es tan potente que desencadena una respuesta de tu cuerpo instantánea sin tú estar excitada. Y esa sensación a mí me hizo darme cuenta, uno, de que eso yo no lo quería, de que a mí no me, o sea, yo no tenía, yo no me masturbaba para tener un orgasmo o por lo menos no quiero que sea esa la forma en la que yo vivo mi sexualidad, ¿no? Esa la sexualidad es mucho más, es lo que te decía, de que es algo tan suavemente, ¿no? Es tan rico en matices que no quiero dejarlo, no quiero reducirlo a eso. Entonces, ¿sabes cuando me empecé a dar cuenta de decir, ojo, que este bicho, ¿no? Yo lo llamo bicho, este bicho, este está desencadenando orgasmos de forma mecánica sin estar ni siquiera excitada ni tener ningún tipo de fantasía ni deseo ni nada, entonces, a mí esto no me compensa, ¿no? Entonces, de ahí es cuando de repente, ¿no? Alguien dice, ay, pues voy a empezar a investigar qué otras opciones hay, ¿no? En relación a la ausencia de orgasmos femeninos, la gran mayoría de la información que existe señala que si las mujeres no llegan al clima en sus relaciones sexuales, es porque existe algún fallo en su actitud. Aparecen distintas razones, incapacidad para relajarse, falta de asertividad sexual, elevado nivel de estrés, actitud negativa, incapacidad para la comunicación con su compañero sexual, traumas del pasado, autoexigencia, dolor durante las relaciones sexuales, obsérvese como estas se hacen coincidir con y se limitan al coito, insuficiente lubricación que también se traduce en dolor durante las relaciones, nuevamente, relaciones sexuales y penetración se asimilan, existencia de una musculatura insuficiente en la vagina, etc. Esto refleja un modelo sexual hegemónico coitocéntrico y una sociedad fuertemente androcéntrica en la que la medida de todo es el varón y sus necesidades y deseos. Por ello, el hecho de que la mujer no experimente orgasmos durante las relaciones sexuales se remite a muy diferentes problemas, pero nunca a que las prácticas sexuales más frecuentes son prácticas mediante las que lo habitual y esperable es que los hombres tengan orgasmos, pero las mujeres no. Y aquí, la brecha orgásmica. Y es que las mujeres heterosexuales tienen muchísimos menos orgasmos que los hombres heterosexuales. Según los estudios citados en el libro La brecha orgásmica de Paola Damonti, ser lesbiana incrementa muy significativamente la probabilidad de tener un orgasmo durante las relaciones sexuales. Entre las mujeres heterosexuales, únicamente una de cada tres ha tenido orgasmos todas las veces que ha mantenido relaciones sexuales, un 33%. Mientras que entre los hombres heterosexuales esto ha sucedido en tres de cada cuatro casos, el 75%. Esta distancia de más de 40 puntos corresponde en términos porcentuales a una brecha del 127%. La brecha orgásmica. Cada una tenemos nuestro ritmo de evolución y de tomar conciencia de ciertos temas y que no todas tenemos que de repente ponernos ahora a cuestionar nuestra sexualidad y a trabajarla y a lo que decíamos antes a convertirnos en perfectas feministas. Y desde luego también te digo que no sirve de nada trabajarnos nosotras si ellos no se trabajan. Esto es así. Lamentablemente vivimos en un mundo en el que hay hombres y mujeres y tenemos que convivir con ellos y a muchas mujeres nos apetece convivir con ellos y nos apetece relacionarnos con ellos pero sí que es importante eso, que entendamos que por mucha formación muchos cursos mucho autoconocimiento y mucho trabajo que juegas contigo misma y luego te metes en la cama con un señor que no se ha trabajado absolutamente nada pues no va a servir de nada. Ok, y volviendo a lo de la definición de conceptos ahora que sacas el orgasmo ¿el orgasmo qué decimos que es? ¿Cómo lo definimos? Es nuestro placer. Puede haber orgasmo con placer y orgasmo sin placer. El orgasmo no es más que una respuesta fisiológica que nuestro cuerpo puede experimentar sin que necesariamente nos dé placer. El deseo, la respuesta genital y el placer son tres factores diferentes. La respuesta genital es cuando pasa algo relacionado con el sexo. No significa que sea algo querido. No significa que sea algo que guste. Solo significa que pasa algo relacionado con el sexo. La excitación física e incluso el orgasmo pueden ser una respuesta puramente refleja del cuerpo no asociada al placer y desde luego no es una indicación de consentimiento. El orgasmo no es más que una respuesta refleja del cuerpo frente a la estimulación. Que es verdad que no siempre sucede como te decía antes si no estamos conectadas emocionalmente con la situación pero a veces sí. A veces el cuerpo reacciona y nos ha pasado también hay multitud de ejemplos del cuerpo a veces responde de una manera que no es la que tú desearías. En ese sentido no solamente sucede en prostitución y me parece muy interesante por ejemplo el testimonio de Amelia Tiganos esa adorada Amelia que ya visibiliza es una de las pocas activistas feministas que visibilizan esta cuestión dentro de la prostitución y como pues eso pues muchas mujeres en situación de prostitución pueden sentir orgasmos en estos encuentros por mucho que no los deseen o incluso que no los consientan. También hay casos de abusos sexuales infantiles donde también las criaturas van buscando de alguna manera un poco ese encuentro porque bueno porque sienten un cierto placer o incluso no solamente a nivel corporal sino también la cuestión de la atención de una persona adulta a la que respetas y yo... Lo del poder una vez más. Totalmente. Entonces hay que entender que bueno que el cuerpo a veces da esas respuestas que simplemente no hay que juzgarlas ya está es una respuesta. Un orgasmo pues no significa nada puede ser algo parecido a un bostezo por eso pueden darse orgasmos espontáneos durante el sueño o mientras practicamos determinados ejercicios físicos. Esta primera excitación espontánea responde a un mecanismo autónomo a nivel subcortical que luego nuestra sofisticada corteza cerebral puede decidir inhibir o potenciar. Ahora bien hay situaciones en las que el sistema de inhibición puede bloquearse por completo como durante la intoxicación etílica el consumo de drogas o estados de shock profundo como el producido por una violación. Mila Ya irem a partir Mila Calma't una mica cariño Amor te la voy Mila por favor va Mila me escuchas sisplau Mila Baja d'aquí Ves a la teva habitación Sí Calma't una mica Calma't Mila Em farás mal Mila Mila Estás molestant Hablemos de educación sexual Partimos de la base de que no ha habido educación sexual por lo menos en nuestro país hasta ahora o bueno sí que la ha habido pero mal porque al final ha sido siempre lo poco que ha habido lo poco que hemos recibido han sido siempre mensajes desde el miedo desde el cuidado con esto cuidado con aquello siempre ha sido hablar de peligros tanto a nivel de embarazos no deseados como de infecciones de transmisión sexual como de posible violencia nunca nos ha hablado del placer nunca nos han hablado del placer del propio autoconocimiento de la autoexploración y todo esto claro claro entonces yo creo que un poco el trabajo está ahí en cambiar la forma en la que educamos a nuestras criaturas y hablarles siempre desde lo positivo esto no significa que vayamos a fomentar que se toquen claro no no este miedo está vamos los coles están llenos de este miedo no las familias pero aunque fueras aunque aunque a consecuencia de esta educación sexual las criaturas empezaran a explorarse no hay nada de malo en ello porque como decimos la sexualidad es una característica del ser humano es un aspecto fundamental de la vida del ser humano siempre y cuando ¿no? sepamos lo que estamos haciendo y como tú dices ¿no? sepamos en qué momento en qué contexto y de qué manera ¿vale? siempre desde el respeto ¿no? o en la intimidad en fin ¿no? podemos sentar ciertas bases sobre todo desde ¿no? desde peques podemos sobre todo sentar por ejemplo la base ¿no? de que la sexualidad es de alguna manera es una actividad que debemos realizar ¿no? en la intimidad ¿vale? pues ¿no? lo que comentabas ¿no? pues el típico caso de una niña un niño ¿no? que se empieza a frotar en mitad del salón con la familia con los suegros ¿no? claro eso es a todo el mundo pero yo creo que lo que tenemos que hacer es naturalizar un poco más las cosas ¿vale? a mí eso me preocupa menos que de repente con no sé con siete años te estén pidiendo videojuegos donde están matando a un montón de gente es decir me preocupa menos eso o sea ¿qué tiene de malo eso? pues simplemente obviamente ¿no? podemos marcar ciertos ciertos límites ¿no? bueno nena esto esto se hace en la intimidad ¿no? cuando estés a solas en tu cuarto en fin podemos hablar de una forma muy natural de estas cosas pero no te das cuenta que tendemos siempre a preocuparnos mucho por estos primeros signos ¿no? o manifestaciones de la sexualidad de las criaturas y sin embargo no nos preocupamos por el hecho de que están todo el día desde súper peques con el móvil en la mano viendo lo que les da la gana o sea muchas familias muy conscientes de dar ese ejemplo de dar de tener conversaciones para inocular esa igualdad pero ¿hasta qué punto eso vale? si después desde los 7-8 años juega al GTA en el que hay una mujer prostituida se la sube al coche después sabe que si le pega una paliza a la mata se lleva dinero y vida extra porque se lleva la recaudación del día y además aumenta las estrellas de respeto que como es un juego de pandillas entre tíos eso funciona o sea ¿qué sobreestímulo? o sea si desde los 8-9 años ven lo más leve que puede ver un chaval a esa edad son violaciones múltiples de ahí en muchas ocasiones no acaba viva la asesinan en directo la descuartizan o sea no somos conscientes de qué contenido estamos hablando cuando hablamos de porno la educación sexual actual se basa y se ha basado siempre la poca que ha habido en el miedo a quedarnos embarazadas a coger una ITS al dolor de la primera vez nunca es en base al placer nunca en base al cuidado al cariño a la empatía nunca se educa en base al autoconocimiento creemos que si damos una educación sexual basada en esto los niños y niñas van a empezar a tener relaciones sexuales tempranas o van a volverse adictos al sexo pero no está demostrado que en los lugares donde se ha desarrollado una educación sexual integral los y las adolescentes mantienen relaciones sexuales no sólo más tarde sino de manera más responsable al final la clave de todo es la comunicación sí comunicación pero es que muchas veces no sabes ni cómo comunicarte o sea es que hemos perdido incluso nuestras habilidades comunicativas con todo esto de las redes sociales internet el móvil a día de hoy hay un montón de gente que no tiene habilidades sociales no tiene capacidad de comunicar o expresar correctamente lo que necesita lo que desea en cada momento y antes digo a nivel sexual en cualquier otro aspecto o sea estamos teniendo un grave problema a nivel social con esta pérdida yo todavía leía en algún sitio que hemos perdido la capacidad para escribir a mano y la comprensión lectora quiero decir todo eso tiene mucho que ver si tú no sabes expresar lo que necesitas en cada momento cómo vas a ser capaz de comunicar algo tan importante como la sexualidad en tanto que es uno de los espacios donde más vulnerables somos entonces es que no es tontería igual que nos genera bastante problema yo que sé pedir un aumento de sueldo porque nos enfrenta ahí también a un momento un poco las personas tenemos un problema con el tema del dinero también y lo mismo pasa con la sexualidad es que nos ponen en una situación muy vulnerables entonces yo creo que todo pasa al final por la educación sexual creo que nos falta eso que debemos integrarla a todos los niveles y creo que el trabajo está en eso en ofrecer tanto información como recursos ¿vale? y no todo es de comunicación verbal es que hay mucho también de comunicación no verbal ¿no? es que yo no sé tú pero yo me he pegado media vida o sea toda mi vida sexual activa pues lo que te decía antes haciendo una performance una performance y en un día que te das cuenta es decir ya no más ya no más porque esta no soy yo porque es que en lugar de que me tiran del pelo yo quería un abrazo pero es que igual no podía pedirlo no sabía pedirlo igual ni siquiera sabía lo que quería hay que aprender a comunicarse a leerse a entenderse y esto nos lleva al asunto del consentimiento la idea de que las mujeres deben simplemente consentir una relación sexual es en sí misma inquietante pues esto ¿qué pone de manifiesto? una sexualidad en la que se presupone al hombre como parte activa del proceso y a la mujer una vez más como parte pasiva o responsiva el hombre dispone y la mujer accede o rehúsa esto se ve también en la homosexualidad cuando se habla de roles pasivos y activos a ver si nos quitamos ya estas nomenclaturas de mierda porque el lenguaje también consolida y fuertemente nuestro imaginario social y sexual a ver antes me comentabas esto de que hay autoras un poco críticas con esas teorías que dicen que jolín que es que estamos encorsetando mucho la sexualidad y que estamos ahí como intentando hacerle una ITV poco más y como que esto deja poco lugar al misterio a la fantasía y al fluir a ver voy a traer a Ana de Miguel maravillosa también activista y teórica feminista cuando dice que todas las interacciones humanas están de alguna manera reguladas qué casualidad que la sexualidad es la única que nadie quiere regular pero luego será a mí me parece que obviamente tiene que haber una cierta regulación porque al final no deja de ser una interacción lo que decíamos antes que además estamos en un momento que nos pone en un momento muy vulnerable y que suceden cosas y entonces obviamente tiene que haber una regulación tampoco creo que podamos que todo pueda ser legislado y que lo que decías antes que podamos legislar el deseo es que cómo mides el deseo bueno con el consentimiento puedes establecer el sí y el no que aún así luego está todo el tema del consentimiento viciado y todo esto que tampoco es tan fácil como un sí y un no el consentimiento suele estar muy viciado de pequeña puedes consentir bajar la basura aunque no quieras porque así igual mamá no te deja sin postre pero en el sexo ¿podemos consentir sin ganas? entendiendo como hemos explicado que las ganas son el deseo ¿podemos tener sexo sin deseo? si es que sí ¿qué estamos entendiendo qué es el sexo? podemos dejarle una parte ¿no? muy importante es verdad ¿no? a toda la cuestión más judicial ¿no? tienen que haber unas leyes etcétera pero también tenemos que alimentar mucho la parte de la educación y la prevención que al final yo creo que es ahí donde está la clave ¿no? porque o sea ¿de qué nos sirve llegar ya al momento del juicio? o sea ostras trabajemos en la prevención ¿no? que no suceda ¿no? vamos a trabajar porque no suceda en estas situaciones podemos consentir por un montón de razones que igual no son no son no nos llevan al deseo ¿no? entonces yo siempre digo que el consentimiento se nos queda corto sobre todo en sexualidad o sea a mí por lo menos se me queda corto en todos los talleres en todas las actividades que yo he hecho y con todas las mujeres que he trabajado y llego a la conclusión de que el consentimiento no es suficiente de que cuántas veces decimos decimos que sí pero luego de repente nos arrepentimos y queremos volver atrás porque ojo el consentimiento es reversible o sea tiene que ser reversible no puede ser algo monolítico ¿vale? o sea el consentimiento es algo que tú puedes decir que sí ahora pero de repente luego decir pues no me está gustando y vuelvo atrás sin embargo cuántas veces decimos que sí a algo y la otra persona no entiende que puedes revocarlo o incluso tú misma te da miedo ¿no? intentar revocarlo porque piensas a ver si se va a enfadar a ver si esto va a tener peores consecuencias ¿no? y entonces acabas cediendo ¿no? entonces el consentimiento en mi opinión a nivel sexual se nos queda corto entonces siempre por eso yo siempre animo a todas las personas a hablar de deseo ¿no? y a pensar más en el deseo es decir en esas ganas ¿vale? cuando cuando entablamos una relación con otra persona yo siempre les digo ostras buscad el deseo no busquéis que os digan un sí o un no o sea es que no buscad el deseo buscad las ganas buscad esta respuesta corporal no verbal muchas veces ¿no? quiero decir si tú vas a relacionarte con alguien vas a darle un beso y esa persona está así a la defensiva con el cuerpo tenso te está mirando así como con miedo ostras es que no hace falta que le preguntes mucho más ¿no? o sea eso es el deseo su cuerpo está hablando entonces por mucho que te diga que sí ostras ¿no? aquí es donde entra la educación esté inteligente y date cuenta de que en realidad te está diciendo un sí por lo que sea pero chica muchas ganas no tiene ¿no? debemos empezar a pensar en educar a nuestra sociedad para que llegue el momento en el que ningún hombre se sienta erotizado ni quiera tener sexo con una mujer que no le desea eso sería lo verdaderamente revolucionario cuando llegue ese momento quizá es cuando estemos entendiendo la sexualidad de manera sana sin el capitalismo y el sexismo de por medio sin que el capitalismo y el sexismo se metan en nuestras camas que se le hagan